Vamos a seguir con más, miren, la siguiente historia se ha vuelto una verdadera sensación en redes sociales, escuche bien. Jesús Castañeda Ochoa es un guatemalteco que tiene dos esposas y ambas están embarazadas. Castañeda Ochoa publicó en TikTok las imágenes del baby shower para Heidi y para Paola, sus dos esposas que tienen 5 y 8 meses de embarazo respectivamente. Y precisamente esta tarde aquí en la edición digital nos acompañan todos para conversar sobre esta relación poliamorosa. Muchísimas gracias chicos, bienvenidos a la edición digital. Jesús, la primera pregunta quiero hacértela a ti. ¿Cómo es un día normal en vuestras vidas? Y también tengo una curiosidad, ¿cómo comenzó esta relación de tres? No sé si alguno de ustedes tenía experiencia en tipo de relaciones poliamorosas antes. No, no, iniciamos como una búsqueda alterna a vivir algo diferente. Entonces, al principio no nos quedó poliamor, más que todo. Buscando siempre en internet, buscando siempre, investigando. Porque aprendimos cómo era una relación poliamorosa, que era una relación consensuada. Y fue donde hace ya seis años decidimos integrar a Nancy Paola, ¿verdad? Entonces, de ahí fue donde comenzó nuestra relación, ya hace más de cinco años. Entonces, mi nombre es Jesús Castañeda. Jesús, Jesús, Heidi y Nancy. A mí hay otra cosa que me genera muchísima curiosidad. Yo creo que si algo pasa en las relaciones de a dos, como se suele decir, son los celos. Me gustaría preguntarles, sobre todo a Nancy y a Heidi, ¿hay celos en vuestra relación? ¿Cómo lidiáis con eso? Pues, existen ciertos celos en algunas ocasiones, pero es algo no tan como tóxico, se podría decir. A veces son celos así como de algo que tal vez no hicimos a tiempo con alguna de las dos, o de la manera adecuada, pero ya no son tan celos como tóxicos, como normalmente se ven en las relaciones actuales. Es como que, ay, la besó, no me besó, su teléfono, voy a ver qué le escribió, o si sale con ella. Algunas cosas que se van lidiando, pero hemos sabido sobre llevarla, dialogando, sobre todo el diálogo y poder actuar bien de la mejor manera para poder solucionarlo. Y si miramos de que hay algo que no está correctamente bien, no estamos a la manera de arreglarlo de la mejor forma. Bueno, pues ahora me gustaría que utilizaran las cámaras de edición digital para que le mandaran un mensaje al mundo sobre su relación poliamorosa. ¿Qué les gustaría que la gente supiera? Bueno, lo que nos gustaría es, de verdad, estos años que hemos tenido de compartir, tenemos bastante contenido para poder aplicar a otras relaciones, a otras parejas, ya que hemos sabido cuáles son los fundamentos de la monogamia, las etapas de una relación. Entonces, todo esto es muy bonito para que las parejas superen todos los problemas que han tenido, ya que ahorita son millones de casos donde las infidelidades, ya incluso hasta las canciones, lo dicen que están de moda. Bueno, nosotros hemos practicado lo que es el deporte, el boxeo. Pueden buscarme en mi página, saco de boxeo Guatemala, y también en TikTok, que también subimos bastante contenido como Ilumíname Maestro en TikTok, y en YouTube como el hombre poliamor más fuerte del mundo, ya que actualmente me ha gustado lo que es el ejercicio de fuerza. Jesús, nos tenemos que marchar, se nos acaba el tiempo, pero Heidi, Nancy, muchísima suerte con vuestros embarazos, y como dice esa canción, en vez de felices los cuatro, felices los tres. Gracias.